Hay muchas formas y muy diferentes de ser ecológico o de promover la ecología. Nosotros desde Ambiente y Medio, por ejemplo, tratamos de brindarles información, de comunicarles. Ustedes en sus casas seguramente realizan una serie de acciones, como separar la basura, como compostar, por ejemplo. Hay personas que asisten a marchas para que se promulguen leyes, hay otras personas que comparten información en redes sociales, hay organizaciones que realizan acciones en territorios muy específicos, y también hay personas que a lo mejor que tienen más alcance, que tratan de dar el ejemplo y de promover la ecología desde distintos ámbitos, por ejemplo. Estoy hablando más particularmente de la banda Coldplay, esta banda inglesa, que estuvo realizando una serie de shows en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente lo sepan, en el mejor estadio del mundo, el estadio del club atlético River Plate, donde vendieron más de 600.000 entradas. Y lo importante de estos shows es que pertenecen a una gira, la cual es una gira sostenible. En el 2019, la banda anunció públicamente que no iban a realizar giras por el alto impacto ambiental que venían teniendo, y dijeron que, por más de que les tome algunos años, iban a realizarlas cuando logren reducir ese impacto ambiental. Y bueno, han pasado los años y aquí estamos disfrutando de sus shows. Hablando de la gira en general, más en términos generales, la banda busca reducir un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a la gira anterior. El 10% de las ganancias que se obtengan, la banda las va a destinar a causas sociales y ambientales. También sobrecompensan las generaciones de gases financiando proyectos, por ejemplo, de reforestación, de limpieza de océanos y de conservación. Si hablamos de emisión de gases, el transporte es una de sus principales causas. Por eso, la banda prioriza viajar en vuelos comerciales y pagar un extra para que en estos vuelos se utilice combustible sostenible de aviación hecho a base de aceite reciclado. Lo mismo ocurre con los traslados en tierra. La banda pide que se utilicen biocombustibles hechos a base de aceite vegetal usado. Ahora sí, yendo en particular al concierto, al show que hacen, lo primero es el armado del escenario que lo hacen con materiales reciclados y reutilizables, como lo es el acero reciclado o las cañas de bambú. Además, alimentan gran parte del concierto con energías renovables. Lo primero que hacen es instalar paneles solares alrededor del escenario y un piso cinético. Un piso cinético que gracias a que las personas caminan, bailotean y gracias al pogo, tuki, 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 generan energía para que pueda ser utilizada en todo este show. Y para que todo esto funcione bien y subiendo un poquito más la vara, se asociaron con esta marquita de autos BMW para fabricar una batería para conciertos móvil y recargable para que toda esta energía generada ya sea por los paneles solares o por el movimiento del público pueda ser almacenada y reutilizada nuevamente en un concierto posterior. Y por supuesto que la energía es muy importante en los recitales, en los conciertos, en los shows, porque más allá de la energía que necesitemos para prender al palo los amplificadores y que nos huele la peluca la música que estamos escuchando, un buen show merece también un buen show de luce. Y se aseguraron de que las luces sean luces LED y láser de bajo consumo. Otro de los puntos que trata a la banda es el plástico. La banda busca reducir al mínimo la cantidad de plástico utilizado en la gira y en los shows. Por eso es que buscaron eliminar los plásticos de un solo uso. Es decir, el agua embotellada, por ejemplo. No se vende agua embotellada en los conciertos, sino que hay dispensers de agua gratuita para que todas las personas con su botellita reutilizable puedan y se sirvan. Tuki, tomamos agua y estamos todos contentos, todos felices. La cantidad de veces que necesitemos. Esto es muy importante, abro paréntesis. Debería pasar en todos los recitales, en todos los eventos masivos, en todos los shows, que haya agua gratuita para las personas que asisten, cierro paréntesis. También invitan a reciclar, a reutilizar y a reducir la cantidad de plástico de todos sus proveedores y asistentes. El merchandising que se vende en estos conciertos es 100% libre de plástico. Y no sé si lo estuvieron viendo en internet, en la tele o donde lo estuvieron viendo, pero todos vimos que hay como unas pulseritas que tienen luces, que están coordinadas. Esas pulseritas LED son compostables y son reutilizables. Cuando el público las devuelve, se pueden volver a utilizar para el futuro concierto. Si no sirve más, se puede reciclar. Para ir cerrando temita plásticos, como si hasta ahora hubiese sido poco, el tour de la banda sponsorea a The Ocean Cleanup, la limpieza de los océanos se llama, que es una organización que busca eliminar el plástico de los océanos. Ahora vamos a pasar a lo que a mí me gusta llamar la parte de la gente, la parte del público, ustedes, por supuesto. Es otra forma de concientizar, diríamos, ya que en los shows vamos a poder contar con comida hecha a base de plantas, donde la fruta y verdura es orgánica o agroecológica, y los locales compostan los residuos orgánicos. También la banda invita a que los participantes del show, el público, pueda reducir su huella de carbono con una app que tiene el tour, y premian a aquellas personas que disminuyen esta huella de carbono. Previa del recital, del concierto, vamos a poder observar en las pantallas información, información acerca del reciclado, acerca de cómo está funcionando el show, cómo funcionan las energías renovables. Y hay otras, algunas otras cositas. Me olvidé de mencionarles que hay unas bicicletas que funcionan igual que el piso cinético, es decir, de repente me pintió pedalear, tuqui, voy a pedalear, genero energía, estoy escuchando a Coldplay, aguante la música, loco. Este tipo de espectáculos, este tipo de conciertos masivos que está realizando la banda, elevan mucho la vara, y dejan un piso para que repensemos a la industria cultural y todos los eventos masivos que van a venir detrás de estos conciertos. Además, yo les había mencionado que la banda vendió más de 600.000 entradas y la banda Coldplay tiene la intención de plantar un árbol por cada entrada vendida. Es muy importante que los referentes musicales, las personas que tengan tanto alcance y que puedan generar este tipo de eventos, piensen en cómo hacerlos de forma sostenible. También, la cultura forma parte de la educación ambiental, como hemos dicho un montón de veces en Ambiente y Medio, y qué mejor forma de hacerlo que yendo a disfrutar algo que nos gusta. Y ahora, quiero que vean la imagen de la mejor banda del mundo. ¡Gracias!